¿Cómo está tu corazón en este momento? Mi corazón tranquilo, contento ¿No tienes pareja? Sin novio ¿Cómo haces para cubrir tu cuerpo? Porque estás rejilla Bueno, básicamente cada dos meses Creo que tengo un poco de tiempo ahí Como para irme al gimnasio Botar un poco el estrés Liberarse de toda ansiedad Y todas las cositas que a veces nos mantienen ahí Con la mente ocupada de repente ¿Te consideras la más pícara del grupo? No, no me considero nada Yo creo que las personas pueden opinar Sobre la personalidad de cada persona Y lo que ven soy ¿Cómo te ves de acá en 10 años? Soy más de pensar en el presente más que en el futuro Así que no tengo respuesta para tu pregunta ¿Qué significa Corazón Serrano para ti? Mi vida, Corazón Serrano cambió mi vida Corazón Serrano es mi familia también Más estoy trabajando que en casa Así que Corazón Serrano es mi casa Así es No se olviden de escuchar Cucucumbia con Corazón Aquí en Nueva Q Cucucumbia No se olviden de escuchar para el restaurante No se olviden de escuchar para mi istia No se olviden de escuchar para Florio La colega Polario No se olviden de escuchar para mi amiga